Muy buenas a todos, bienvenidos al canal una vez más, yo soy Germán de Hairgames y vamos a continuar con el Megaman X Habíamos matado en el anterior capítulo a Steam Chameleon este es el nivel medio floral, forestal y nos dio una habilidad nueva, no me acuerdo el nombre pero que nos va a servir para matar a nuestro amigo Storm Eagor tiene la debilidad ante el arma esta nueva que conseguimos así que este es un nivel aéreo, vamos a estar saltando entre naves y naves y está muy muy interesante, así que vayamos al nivel Hairgames Storm Eagle bueno este nivel está bastante bueno, por lo menos a mi me gusta porque tiene bastante cositas escondidas varias en realidad así pueden ser una cosa de vida, no solamente un corazón ves por ejemplo este lugar acá hay una realidad, esto te llama la atención porque no es una pared normal se puede romper a los tiros con esto, pero tardás el triple vamos a mostrarlo ahí, ves y solamente hay un corazón, una mierda de esta pero si vos venís con la habilidad que nos va a dar el siguiente jefe que es de fuego, lo haces un golpe y lo destruís y tenés algo escondido vamos a ver, uy hijo de puta no pasó nada que bichos de mierda por favor siempre cuando estés en plataformas de este estilo consejo es que tengas el megabaster cargado todo el tiempo porque tenés que matarlos de un tiro a esos bichos porque si no te gasten lo que me pasó es un nivel que te obliga a buscar cosas, por ejemplo acá hay otra plataforma más y yo me tiro con la habilidad, a mi me llama la atención mucho a mi me encanta encontrar cosas o por lo menos buscar cosas ocultas yo soy un chabón que no puedo, si veo que la cámara se mueve un poco a un lugar donde no tiene que ir voy a investigar a ver que es, me llama la atención todos los secretos ves hasta acá arriba no se, no me acuerdo si de aquí por acá o no, pero me llama la atención y bueno en realidad era abajo donde estaba el secreto o por lo menos algo escondido que hasta ahora nos vienen dando solamente cositas de vida ves, una boludez, pero, me llama la atención nos vayamos ah, soltame, gil bueno, a ver volte esto si se levantaba, te lleva a algún lado, no se muere, muere, muere si, ni velocidad extrema nada, el turbo, todo dedo es eso acá hay habilidad dedística bueno, estas partes de las plataformas me hinchan un poco las pelotas, pero pero está bueno bueno, acá arriba hay algo más escondido, que como ven, mira, ni más gorda pero está el tanque de energía, así que, pin tenemos un tanque de energía y como les explique en algún otro capítulo porque ya, uff, mira que lindo eso ya he agarrado varios tanques de energía te sirven para cuando te quedas sin vida tenés como un eugenio tanque de energía justamente para llenarte la vida en caso de que necesites que mayormente lo voy a usar en las pantallas finales que es donde realmente te sacan varias vidas porque tenés porque tenés varios jefes seguidos sin ir al nivel inicial a la pantalla de elegir el nivel y ahí si estás como más obligado a curarte, ¿no? es lo que me jode de estos niveles con plataformas que sea un bicho tenés que matarlo porque si le saltás encima capaz te pega y viste que no te podés mover cuando te paraliza cuando te pega te deja medio paralizado y caes al fondo y te morís y te morís bueno, hay otro, mire este es el que capaz hincha más los huevitos para agarrar si no tenés el arma, ¿no? porque con el arma de fuego haces ping y la rompes de uno también con esto tenés que estar ahí medio saltando tenés que tener una cierta habilidad y encima que tarda un montón y acá creo que está el corazón no, una vida, miren ni siquiera te dan lo que uno busca que son los corazones y y la armadura y te hacen hacer toda esa morisqueta al pedo por eso me parece que vamos a dejar el corazón y eso para un video más adelante donde explique cómo agarrarlo y acá vamos solamente a a basarnos en en avanzar hacia el jefe, ¿no? que es lo que importa que estamos haciendo el el gameplay después bueno no, no puedo no puedo digo cosas pero no puedo acá hay otra cosa más escondida yo no puedo evitar romper esto no puedo uh, ah bueno me cagué todo bueno, la armadura la encontré de casualidad no estaba buscándola porque ya me había cansado esta cápsula contiene un casco para ti enhancement no sé qué es con él tú podrás romper algunas partes con la cabeza ahí le tiras el tip porque justamente en el nivel siguiente hay una parte que si no te secas pero no podés agarrar creo que es la siguiente parte de la armadura que es creo que es la más importante que son los brazos bueno, ahí te muestra que se puede romper todo esto que es azul en este caso, ¿no? es azul pero en otros niveles no es de este color y tenés que descifrar igual son bastante visibles te das cuenta cuáles se rompen igual no bueno, vamos ya tenemos casi la armadura completa bueno, acá está la vida mira este es un lindo nivel para cuando lleguemos al final poder encontrar varias vidas porque ya encontramos dos o tres vidas me parece y cuando vos llegas al final si vos sacas el juego te obliga a jugar con tres vidas no es que si grabaste guarda las vidas que tenías en ese momento, ¿no? te obliga a jugar con las tres vidas inicial o sea, tenés que pasar la final solamente de una sin sin hacer un pero yo pasaste un nivel y decís bueno, me voy a comer después vuelvo y apago la consola y perdiste tenés que empezar toda la final de vuelta así que bueno ya estamos llegando al jefe ya queda poquito uy me metí un misilazo hijo de puta caragua chín bueno, ya estamos ya estamos traiendo más de jefe este jefe está interesante porque no es tan difícil si le enganchas como siempre la una si le enganchas el timing de los golpes que hace flotó toda la mierda ah, no me puse nunca el arma nueva bueno, ahora la vamos a usar vamos a ver como jugó el gastino este además este no es tan difícil ay porque me acuerdo la primera vez que jugué lo maté con el megabaster o sea hace ataques bastante sencillos que se pueden esquivar sin problema tema es que te hace todo el tipo eso y hasta que deja de hacerlo es bastante hinchapelota vamos toma voy a tomar veas, acá hay otro caso más como el creo que era el launch autobus que vos le pegás con el arma que le hace daño si, lo tasque le saca bastante vida mucha más que otra arma pero el bicho está inmune no no le genera ninguna parálisis igual lo hice pelota o le dije este jefe es fácil hasta matarlo con el megabaster así que es uno de los primeros niveles capaz que también podes empezar es uno de los primeros niveles con los que podes empezar sin tener que tener una habilidad es bastante sencillo bueno un monstruo más y un arma nueva a ver cual nos da a ver cual nos da ah, si se apagó esto no nos da está muy buena esta arma me gusta porque porque se impacta desde lejos tiene bastante alcance eso y bueno muchachos y muchachas hasta acá el capítulo de hoy ya solamente queda un monstruo más que es el mamut este flaming mamut y que va a tener la debilidad justamente contra el arma nueva que poseimos con el águila este así que como sabes yo soy Germán de Hell Games si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal que me dejes un buen like y también te invito a que me sigas en las redes sociales de Facebook e Instagram ahí te aviso cuando subo cada video y también hago otras cositas y algunas trivias musicales que estoy haciendo por Instagram así que si te interesa podes seguirme ahí para entretenerte con otras pavadas que hago nos vemos en otro capítulo chao